¡Suscríbete al canal! Y que me conoce, yo creo que os habrá gustado ver Porque yo creo que ya os lo comenté Rize iba a salir en las semifinales Os lo dije, Rize es muy raro Que en los cuartos de final no se haya jugado Aunque sí que se baneó, por ejemplo, a Unicor, solo se lo banearon Todas las partidas, pero me parecía muy raro Que no saliese aún en las semifinales Que no se estuviese jugando, o sea, en los cuartos de final Y dije, estoy seguro O sea, pondría la mano en el fuego de que en las semifinales Se va a jugar y va a estar Roto y la gente va a ver que debería ser pick o ban Y, ¿por qué empiezo ya hablando de Rize? ¿Por qué? Porque pienso que Rize ha sido Una de las condiciones De victoria del G2 Realmente pienso que el Rize de perks Ha marcado mucho la diferencia También eso, para quien no lo sepa Rize lo han estado jugando en medio en vez de en top Pero también pienso que es viable en top Y que sigue siendo igual de fuerte Bien, comentar cosas de las partidas en general De la primera partida Znatic intentó una estrategia De stall, digamos, en todo lo que viene siendo El early game, regalaron bastantes dragones Se jugaron muy pasivos Mandaron la bot lane a medio Para que Kassadin se fuese a bot Y tuviese free farm, entre comillas Y así no le pudiesen denegar Ni toda la presión de medio Porque claro, si un Kassadin está en medio Intentando free farmear Y una Lissandra constantemente le pushear Haría muchísima presión Desde medio a todas las líneas Y a partir de ahí Les comerían el mapaje 2 a Znatic Y entonces Znatic lo que hizo Bastante inteligente fue Mandar al Kassadin a bot A su bot lane a medio Que podría pushear constantemente Y entonces Lissandra no ejercería esa presión Y de esa forma Consiguieron un stall muy bueno Muy inteligente Pero después de un stall De 35 minutos Cuando de golpe dicen Vale, chavales, vamos a luchar Venga, doble TP detrás Vamos a hacer un insect Y matamos a todos De golpe el Peror Os voy a hacer el resumen rápido, ¿vale? De golpe En Peror Coge Se saca la polla, ¿vale? Y hace encima del teclado Pa, pa, pa También coge la polla Se la pasa a Spirit Y le hace Pa, 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 pa Básicamente Para quien no lo sepa ¿Qué pasó? Eh, os lo voy a intentar No puedo poner aquí el play Pero os lo voy a intentar explicar Básicamente En Peror Eh, o sea Spirit Después Están haciendo ya El doble TP detrás de G2 Van a partirles la cara Viene Kassadin Viene Me parece que era Echo también Súper enfadados Van a por ellos Van a reventarles Llevan 30 minutos Esperando ese momento Esa jugada que iba a marcar El Antes y el después de la partida Fnatic iba a empezar a ganar La partida Era el momento en el que Se ponían agresivos Ellos forzaban De golpe Viene Emperor O sea, viene Spirit Por detrás Le pega una Q Una W Un insect guapísimo Y mientras le está ya pegando El insect Hace la que es nueva Que esto hasta ahora Nadie lo sabía Hasta hace Bueno, quizá Un dos meses o tres Yo lo he empezado a ver Eh, se tira El cleanse O sea, Emperor Cuando ya está volando Con la patada de Lee Sin Y ya se está acercando A mitad del aire Tal y como le pega Insta a la palada A la patada A la que empieza a salir Un poco y se empieza a mover Se tira el El fajín Y tal y como se tira el fajín Puede flashear ¿Sabes? Deja de correr En plan Deja de moverse Lo de la R de Lee Sin Y flashea para atrás Entonces el Lee Sin Se queda vendidísimo Y se lo cargan Ya empiezan una team F5 contra 4 Y aun siendo 5 contra 4 Es Natick Casi medio Hace algo en la team F5 pero no consiguieron ganar Y a partir de ahí ya G2 Que lleva por delante Pues con esa win De esa team F5 ganada Eh, consiguieron hacer Snowball y ganar Y ya os digo Esta partida Yo creo que lo hubiese ganado De Fnatic Si no llega a ser Emperor Tan jodidamente bueno Y llega a estar tan atento Porque encima el Lee Sin Le vino por los fantasmas ¿Sabes? Estaba en la línea de medio Fue tremendo O sea que esta jugada de Emperor Cambió el estilo De toda la clasificadora Porque eso hubiese puesto El 1-0 de Fnatic Cosa que pasó a ser El 1-0 de G2 Después la siguiente partida Fnatic si que jugó muy bien Hizo un Snowball muy bueno Una grandísima partida Pusieron 1-0 en el marcador Pero las siguientes Eh, yo al menos lo que vi Es que G2 Jugó bastante mejor Pero aparte que jugó bastante mejor Tenía Rize, tío O sea es que Tendrías que haber visto Lo que aportaba el Rize de Perks Era donde estaba Rize O le hacían a Rize En plan Una cadena de CCs Le bursteaban Le daban un gancho Y se lo cargaban O el Rize se los mataba A todos, tío Era estúpido O sea yo realmente pienso Que Fnatic Si hubiese planteado Banear a Rize Y Un tipo de partidas Más normales Sin más En las que Lo he dicho Banean a Rize Y Perks no tiene tanta Tanta, tanta presencia Como tuvo con Rize Pienso que hubiesen podido ganar Aunque también hay que destacar mucho Eso es lo que Lo que he dicho ya En Peror me parece El mejor AD Carry También junto a Niels Eh, me O sea pienso que El que juegue mejor En Peror o Niels Será quien gane Las finales de la Rize Y también pienso que Que coño Que Kikis Dentro de lo que cabe Me parecía que estaba A un nivel bastante más bajo De lo que ha demostrado aquí Mató incluso alguna vez En uno contra uno A Gamsu Si que es verdad que también Se murió alguna vez Pero por lo general Kikis jugó realmente bien Y un 10 por él Y bueno Es que no sé Es que el equipo de G2 Me parece muy completo Me parece que están muy bien Y bueno Esto es todo En cuanto a la liberatoria De G2 y Gnatic Más o menos Creo que he comentado Un poco por encima Tampoco puedo indicarme mucho Porque si no el vídeo Duraría mucho Y cuando dura mucho el vídeo Pues no os gusta verlo Pero Lo que también os puedo decir Es que Si tuviese que hacer Una apuesta Para la final De G2 O Origen Está complicado Pero pienso que Origen Tiene más experiencia Que G2 Y creo que eso Podría marcar la diferencia Para ganar el partido Aunque también pienso que G2 Se la puede marcar mucho Es que Pienso que es un poco El ADK que juegue mejor Y La experiencia de Origen Espero que Bueno Me gustaría Yo si he de escoger uno Refiero que gane Origen Tenemos un español ahí Aunque Peke no juegue mucho Y encima No sé G2 Hay gente que no me cae muy bien Del equipo de G2 Así que nada chicos Muchas gracias por haber visto este vídeo Espero que os haya gustado Que haya sido gustado Y que Os haya gustado mi opinión al respecto También Os comento Que trae Si veo aquí Que os gusta este vídeo Que os ha gustado este tipo de vídeos Pues ya os digo A mi me gusta ver mucho la LCS Entonces os traería muchos vídeos más Comentando pues ya no solo la LCS De aquí De G2 De Europa Sino también podría comentar Algunos partidos interesantes De la N.A. O sin más Por ejemplo Podría hacer predicciones Para la final No sé Vosotros Ayudadme a hacer contenido Ayudadme a decir Que cosas os gustaría ver Que cosas os parecerían interesantes La mayoría de los vídeos que subo Son vídeos que vosotros mismos Me dais las ideas Así que ya sabéis chicos No os olvidéis de dejarme en comentarios Lo que opinéis del canal Y lo que opinéis de como se podría mejorar Nada chicos Muchas gracias por haber visto el vídeo Y hasta la próxima amigos No te olvides de darle a like Y de suscribirte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.